¡Me damos de vuelta! Yo no sé qué me ha pasado estos días, no he grabado nada, estaba en depresión post-vacaciones y he tenido que relajarme un poco y decir ¡Aquí estoy! Yo creo que vuelvo a ser la misma, estos días no los he contado, ¿vale? Son como en mi vida como que no existen. Así que vamos a hacer un replay. ¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal, a mi casa, por fin volvemos a estar en Andorra. Y chicos, aquí en Andorra el frío ha llegado rapidísimo, ¿no? Hoy día 30 de agosto, aquí por la noche estamos como a 3 grados, 4 grados, ahora mismo estamos afuera a 9 grados, así que ya empiezo a hacer un poquito de fresquito. ¿Qué pasa? Que obviamente en el Zara, en el Stradivarius, en todas las tiendas locales de aquí de Andorra, pues ya hace tiempo que se viene vendiendo ropa ya de más de abrigo. Igual que en España, yo fui al Stradivarius de España y también... No puedo hablar, tío. Estos aparatos no puedo hablar con ellos en YouTube, o sea, me sisea demasiado la S. Las compras que he hecho son tanto de España como de Andorra y son súper actuales. Looks para ir a clase. Y primero de enseñaros los looks, os voy a enseñar cada cosita que me he comprado. Y antes de comenzar con el vídeo, te tengo que recordar que tengo Instagram, tengo TikTok, que puedes suscribirte a este canal, activar las notificaciones y así pues estarás al tanto de todo lo que voy subiendo. Porque chicos, sí, se viene el reto 30 días de vídeo. Y advertencia. Empiezo antes el reto. ¿Por qué? Porque empecéis el 11. Pues yo voy a empezar el día 10 a subir vídeos ya del reto fitness. Espero que os guste un montón. Espero que lo disfrutéis. Espero que empieces tú también conmigo a hacer el reto fitness. Que estos 30 días de reinicio de rutina son los que más cuestan. Así que te dejo ahí el hype. No te voy a decir aún con quién voy a empezar el reto fitness. Solo quiero que tu campanita esté activada porque vas a flipar. Y voy a intentar currármelo muchísimo este reto 30 días fitness. Y bueno, lo dejo ahí ya. Empezamos enseñándoos el haul. Al final me los quito, eh. Se está poniendo muchísimo de moda. Yo creo que quien empezó la moda fue Madison Beer o por ahí. Hará como unos meses ya. Que empezó a llevar un montón de lacitos. O sea, esta moda coqueta de rosas, de princes pilates. Hace ya un tiempo que se venía. En España ha llegado ya. Y está todas las tiendas llenas de lacitos. Yo me he comprado esta rosa porque es que con el negro. Ahora es más difícil combinar o ponerme otros colores. Por eso creo que todos los outfits son también reflejados en mi tono de pelo. Porque si no, el marrón este yo ya... Ya, ya. Como que marrón y negro no me está pegando mucho. Y por eso casi toda mi ropa que he comprado ahora es gris. Con tonalidades grises. Mi gama gris, marrón, tejana, verde. Pero un toque de color en el cabello negro y rosa queda espectacular. Así que ahora me lo pondré. Hay gente que ya me ha visto con esta camiseta. Pero os la vuelvo a enseñar porque es monísima. Esta es de Bershka. Creo que me costó 10 o 12 euros y es nueva. O sea, tiene un estreno. Me parece súper bonita. Me encantan los tops cortos. Yo creo que siempre lo he dicho, mi look, mi outfit favorito es ir ancha de abajo, aunque sea tejano, pantalón normal. Con un top arriba. Y aquí pone Chicago. Este color yo creo que armoniza muchísimo mi rostro con el pelo y todo. Así que estos colores me lo vais a ver mucho esta temporada. Sigamos con lo que os he dicho, colores grises. Grises, es que me queda genial el color gris con el color negro de pelo. Me he comprado un básico de Bershka, ahí de Strybarios, perdón, de 12 euros. Esto es un body sin mangas. Por supuesto necesitaba unos pantalones anchos de abajo. Y vi estos en Bershka que me costaron creo que 25. 25 euros con hebillas por aquí a los lados. Que ahora se llevan otra vez un montón. Yo recuerdo que en 2019 siempre llevaba este tipo de pantalón y no sé por qué me los dejé de poner. Pero, ¿os acordáis que estos me los compré en el último vídeo que tengo de ropa? Y aún no me los había puesto casi. Así que para esta temporada tendré estos, los tejanos. Y no sé si me compraré otros más porque yo es que de pantalón no me suelo comprar muchos. Coméntame ahora mismo si tú compras muchos pantalones. Yo creo que siempre tengo muchas más camisetas que pantalones. Porque como casi ninguno me queda bien, pues... Sigamos con tejano. Y esto no sé cómo lo voy a combinar, pero bueno. Bueno, me ha costado 25 euros. Es un poco extraño este top, ¿vale? Porque es un top de manga larga con esto que queda como para abajo. Esto te cubre las tetis. Y a ver, es un poco extraño de verlo así, pero puesto queda mucho mejor. Me ha costado 25 euros. Un poco caro, pero también necesito ropa para salir este invierno. Y en Andorra si no vas de manga larga te congelas. Seguimos con esta chaqueta que me la compré en Ibiza. Creo que visteis el short que hice. Me parece preciosa. O sea, lo único que, claro, aún no me había puesto el color negro de pelo. Sí que es verdad que me combina con el negro de las letras, pero bueno. Bueno, sí, yo creo que queda bastante bien. Déjame en comentarios si crees que me va a quedar bien este tono. A ver cómo lo combinamos. Pero una chaquetita también me hacía falta. Mirad, qué chula. Vaya rollazo. Ves a ver este short y sabrás cuánto, de dónde es. No sé si me va a quedar bien esto. Me lo he comprado en color gris porque el tejano con el negro queda un poquito... Yo creo que el gris me sienta muy bien. O sea, de verdad que casi todo me lo he comprado gris. Todo el mundo lleva estos tops. Yo sé que están un poquito ya como que muy vistos. Y este me ha costado 22 con... 22. 22 en Andorra. A ver qué tal me queda este. Yo creo que me va a quedar muy bien y con los pantalones del mismo tono que este. Vamos a hacer un look muy guay. De Strayvarius. Seguimos con Strayvarius. Y me he querido comprar, pues, una sudadera. Obvio. De color gris. Mirad, qué bonita. No sé ni qué pone. Me ha costado 17 euros justos. Ya sabéis que aquí en Andorra es un euro menos solo en Inditex. Y bueno, para este invierno, pues, también necesitaba alguna sudadera. Claro, yo digo ya invierno porque aquí el otoño, aquí no hay. Aquí hay verano y de repente un día ya llueve y hace frío. Este mono que me lo he comprado también para el Reto Fit. No sé cómo me va a quedar. A lo mejor lo devuelvo. No sé. Depende de lo que me diga Oscarito por qué va a reaccionar. Veamos a ver cómo me queda. He cogido una S. Me suelen quedar un poco grandes. Pero bueno, si no lo devuelvo porque lo compré hace nada unos días. A ver qué tal me sienta el gris. Y por último, un body muy bonito. Me encantan estos colores. Es como un azulado grisáceo. No sé. 12 euros en este hay varios. Y ahora sí que Oscarito reaccione a mi colección de inicio de curso. Primero outfit voy a ir al cole, Oscarito. Pero son outfits para ir al cole. Son outfits. Tengo que puntuarlos. Vale, ponte la chaqueta que hace frío. Vale. Que cuando empieza septiembre, refresca, chavales. Aquí seguro que sí. ¿Qué opinas? Bueno, pero esto es un outfit muy de rockstar, ¿no? Sí. Aquí con las perlitas, pantrames, aceptables, normales. Anchos. Las Nike toda la vida. Me gustan. La chaqueta que parece muy rockstar para ir al cole. Pero bueno, el top también es normal. Así que mi puntuación para este outfit... Vamos a hacer una cosa. Tú que eres rubio, ponte aquí. Porque se me está viendo con el cuadro ahí súper oscura. Mi puntuación del outfit es... Un 7. ¿En serio? ¿Sí es bonito? Sí, pero la chaqueta... Mira, ¿qué chula da la chaqueta? Pero la chaqueta no me pega. La chaqueta me parece más de club. ¿Me entiendes? ¿De club? ¿De qué club? De discoteca. ¿Qué dices? Ya dale teteo. Sí, está chula. Dale teteo, teteo. Pues un 7, chavala. Escúchame, te lo tienes que currar más para ir al cole. Me lo curro, me lo curro. Siguiente para ir a clases. ¿Y la etiqueta qué? Hombre. También te llevas a clase. No, pero me lo compré hace poco y claro, el amor está ahí. Vale. Escúchame. Le doy a este outfit. Es un básico. Es un casual. Sí, pero es que... ¡Espera! Para ir a la uni. Me gusta el outfit. Es un outfit bastante brutal. Muy casual. Es muy casual. Es de chica... ¿De chica qué? Muy básica, muy normal. Muy uni. Muy única. Oh, qué bonito, escadito. Me gusta mucho el outfit. ¿Sí? Con bambas nai normales. Sí, te iba a decir una barbaridad, pero no te lo voy a decir. ¿Qué ibas a decir? Que te cambien a los pantalones. Porque no es outfit, no puede ir con los mismos pantalones. Que ahora va, mi amor, que ahora va. Pero me gusta. Te queda muy bien. Es chulo. Es diferente. Es un estilo nuevo. El color me queda genial con el negro. El gris con el negro encajan. Mucho. Gisela va a volver... Uy, perdón. Gis... Es que... Voy a volar el colegio. Es que... Es una gran cosa. A mí me gusta llamarte Gis. Ya, porque me llamas siempre Gisela. Te llamo Gisela mi vida. Pues... Te lo ambo, Rae. Bueno, outfit. ¿Me gusta? Sí, me gusta. La verdad es que es súper suavita por dentro. Y creo que para hombre también sería brutal. Si la suadera fuera con los entallajes un poco distintos y los pantalones fueran de hombre, sería brutal también para hombre. 100%. ¿Qué edad? Un ocho y medio. Un ocho y medio. Vamos a superarlo. ¡Ajá! ¡Mi gente! Me aburro mientras espero. ¡Ajá! Para conquistar al profesor. Para conquistar al profesor. La verdad es que el tono me queda divino. Los pantalones son muy chulos y los tacones, como bien te digo, son muy normales. Sí, son alpásicos. Por eso. Bolsito de pelo. También. Es que es un outfit de clase de la típica rebelde, ¿sabes? Mi vida, ¿cómo voy a ir así a clase? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no? Eres la chula de la clase, la repe. La repe, ¿no? Soy la repe. Sí. Me falta el chicle. La que se va a fumar a la hora del patio. Oye, yo era la repe, ¿eh? Yo era repetido la chunga, ¿eh? ¿Eres la que se iba a fumar a la hora del patio? No, yo no fumaba. Yo no era... Yo me parecía chunga. Pero se acabas de decir que era chunga. No era chunga. Era la repe chunga. Iba con el pelo negro, Oscar. Y yo era el pringado. Ya. Es que la historia de amor mía y de Oscar, tranquilos que va a salir un libro tan bonito de esa historia de amor. ¡Oh, va a salir un libro precioso! ¡Uy, mi niño! Donde dice, como un pringado enamora a una mujer. Es una obra de arte. Cien por cien. Escrita a puño y letra por Oscar. No, por Gigi, guapo. Oscar ha escrito. Bueno, mi amor, ¿qué te parece este outfit? Yo del libro de Gisela solo he escrito la firma de cesión de imagen. Le pongo un pedazo de nueve. Me gusta mucho cómo te queda. Es que de hecho me gustan este rollo para ti. A mí también. Es que ese Gigi y la de 2019. Sí. No, bueno, tampoco lo sé. Are you ready? ¿Te ha gustado el bolso? ¿Te ha gustado el bolso? ¿Tienes para ir a la tarjetera conmigo esta noche? Tenamos en casa, ¿eh? ¿Y si te digo una copa en vez de...? Bueno, me ha gustado mucho el top. Me lo quedo. ¡Me lo quedo! Estaba pensando en devolverlo si no me gustaba, pero jazz, adoro. It's awesome. Y el pantalón igual. Pero ves, aquel top no es del Shane. No, es de... A este no le falta tela y te aguanta muy bien. Y me falta. O sea, aquí me va a grande. El top no aguanta muy bien. Ya, pero me va a grande de abajo. Todo esto me sobra. Todo es lo malo. Es unos pechos muy para afuera y una espalda muy pequeña. ¡Siguiente! Y volvemos con otro outfit casual de chunga. No, en realidad es que te quitas la gorra. No, escúchame. Con gorra parezco chunga. Con gorra pareces la que muerde chicle. Antes parecía la que fumaba y era chicle. Una Jenny, ¿no, amor? Parezco la Jenny. Coge la gorra, que te quieras... ¡Que no es una gorra! Que vayas a por la gorra, que te la pongas, que es el outfit que tú has escogido. A ver... Uy, así, así, así. Así. Así es... Así es una verdadera Jenny. Sí, pero te falta el chicle. ¿No tienes chicles? No, mira. ¿Para masticar? No soy Jenny. Chupa ya. Me gusta, es un outfit normal. Es un casual. Es un... Yo creo que... Mira, es un... Realmente este outfit es un 5, pero a mí me gustan más los casual que... Ay, los casual. Me gustan más los daily outfits que los outfits... Para día a día. Y le pondré... Yo le pongo un 7... Pero es que... Yo le pongo un 7 y medio, pero realmente es un outfit de gris. No estás hablando de lo bien que me sienta el gris. ¿Por qué te piensas que a mí me llevaba la niña la triste? Porque siempre vestía de gris. Porque siempre tenía... Porque no me conocías. Porque tenía el pelo negro y el gris me siente genial. El gris es mi color para vestir. Porque antes de que me conocieras eres una margada. Por eso te llamaban la niña triste. Y yo vine a darte eso. A darte color. ¡Ah! Es que ya en mi vida me has hecho darme un par. Pero dime que me siento mini punto. Me sienta muy bien el gris, chuy. 7 y medio. Siguiente outfit. ¡Va, pa! ¡Corta ya! Outfit me da un cesto. Y con el... Número 10. Va a salir Gigi a la pista. Parece un outfit de gimnasia artística. ¡Hala! El lacito mola, ¿eh? Es que me lo he cogido en este color porque sabía que me iba a quedar bien. Te queda muy bien, me gusta mucho. Es un outfit... Tío, esto lo iba a devolver, pero me queda muy bien, ¿no? Una de nuevas. A mí me gusta. ¿Sí? Te queda espectacular. Te realza el tono de la piel. Ahora le pongo un pedazo de nueve. Realza el tono. La pintura. ¿El tono? El tono muscular. Realza el tono muscular. ¿Quieres echar las piernas para allá? Si, si ven los quadriceps... Fuertes. Va a ser magnífico. Yo le pongo un pedazo de nueve. A mí es el outfit que más me gustaría que llevara al cole. Yo si por aquello pringado. ¿Y tú la poco? La educación física... ¿Qué pasa, tron? Vale, me ha gustado. Me lo voy a quedar. Me lo quedo. Me lo llevo pringado al lado. Me lo quitan de ciqueta ahora. Para que vean que la gente no devuelve lo que se compra. Bueno, yo. Vale, lo he hecho. Yo decía lo fuerte que estoy. No, pero a lo mejor la gente se piensa que lo devuelvo. Oscar, que lo rompes. Para que... ¡Ya! ¿Ya me podrás jugar a lo de? ¡No! ¡BAA! Vale, otro outfit para ir a clases. Vale, este sí que es para ir a clases. Que mucha gente ya no ha visto este body. Pero, bueno, la combinación del outfit yo creo que queda súper bien. Aquí todo va relacionado con el black. ¡Con el black! Mira, si vamos a conjunto guapo. El outfit me gusta. Que por fin es de Shane. Pero, a lo que me refiero, este último... ¿Cómo se llama? Desfile ha sido muy gótico. ¿Cómo? Solo negro y gris. Ya, es que es lo que me sienta bien. No me queda bien otros colores. Es de la Brillou Brigitte. Lo enseñé por historias. Es nuevo de ahora. Es como una correita. Y este es mi preciado amuleto. ¿Qué te opinas, Oscarito? ¿Aún 7 en serio? ¿Qué opinas, Oscarito? ¿Un 7? Se me ha hecho muy monótono y repetitivo los colores. Por lo tanto, te puedo dar las cosas. Es que me gusta. Es que es lo que voy a llevar. Yo quiero que tú vistas como tú quieras. Pues a mí me gusta vestir así. Que tú coges a un jurado... Oscar, mi vida, ¿puedes sentarte bien en la silla? No puedo. Mamá, mi amor, dime. ¿Qué te parece este outfit? Me parece... Te queda muy bien como todos, porque te quedan bien todos. Lo que pasa que... No sé. Vamos a definirlo como... El howl triste. La niña triste ha vuelto. ¡Ha vuelto la Gigi triste! Pero a mí me encanta vestir así. Quiero que me sienta mucho mejor. Que falta otro. Que falta otro body. Pero me estás engañando. Cada vez falta uno, uno. ¡Que no! ¡Ojo! Pero ¿por qué te cuesta tanto grabar conmigo? Esta es la realidad, chicos. Ya no quieren grabar nada. ¡Ausé, vosé! Porque me engañan. Siempre me empiezo a decir que... ¡Tres outfits! ¡Tres outfits! Yo ya he llegado a un punto, chicos, que salir de los vídeos me cuesta hasta dinero. Mira, la gente me está preguntando que si... ¿Vas a subir nuevos vídeos? Yo vídeos. Lo dudo. Pero sigo queriendo. Sigo estando aquí. Yo soy... Sigue sentida, ¿no? Una imagen que nunca desaparecerá. Me gusta. Pero este te lo compraste conmigo. Sí, pero aún no lo había enseñado. No, no las habías enseñado, pero yo ya lo había visto. Ahora, ¿qué me tienes que decir? Pero es que también sigue siendo muy negro. ¡Amor! ¿Por qué no me voy a vestir el otoño de color rosa y amarillo? ¡Ojo apacado! ¿Qué te lo pido? ¿Qué es otoño? ¡Ojo apacado! ¡En el corte inglés! Esto sí que eres apagado. A mí me flipa este body. Otro 7. Es brutal. Y te doy un 7 porque te quiero. Escúchame, este body es la hostia. Te queda muy bien el body. Si es que no te estoy diciendo que te quede bien o mal. ¿Te gusta o no? Me encanta. ¿Cuánto? Mucho, pero lo único que te digo es que eres la niña triste. No, vamos a puntuar. Vale, va, venga. Y quiero que todo el mundo lo deje en los comentarios. No sé si opináis como yo, como y se nos gusta el nero y el gris y el azul lo oscuro. Os gustan colores más vivos. ¿Por qué? Porque viene el invierno, el invierno es triste y pues entonces hay que... Vestir igual. Hay que aguantar. Hay que llevarla contra el invierno. Chicos, no le hagáis ni caso. Hacerme caso y disfrutar. Ya sabéis que en otoño se llevan tonos más apagados. Es más este color, el color de este año. Estoy en contra. El color de este año. El color de este año es el burdeo. O sea, que llevo en los labios un poquito más oscuro para el otoño. Y para el invierno no lo he hecho aún. No me he flipado. Pues si a ti te flipa, es lo que importa, ¿no? Porque coges un juguete y te da pena lo que dice. ¿En serio estás todo por tu acción a mi vídeo? Chicos, no le hagáis ni caso. Este body es precioso. Además, siento genial el tejano. Está súper de moda volver a llevar el tejano. Bueno, chicos, a Skyto no le ha gustado nada a mis outfits. No pasa nada. A mí me han encantado. Espero que a ti también te ha gustado un montón. Mira. Esto. Vuelvo al vídeo, pero porque me tengo que despedir de vosotros. Que si no, me llamáis maleducado. Es que es un maleducado. Aún sí, no sé. ¿Puedes hablar de español? Me está haciendo la pelota. ¿Qué quieres? Quiero despedir el vídeo. Vale, vale. Y decirle a la gente que si quieren más vídeos tristes o contentos, que lo dejen en los comentarios. ¡Qué pesado, tío! ¿Qué clase de house queréis ver? Y... Sabéis que tengo razón y que en invierno se llevan oscuros. Oscar, que no voy a llevar solo esta ropa. Que esto es lo nuevo de este año. Que tengo ropa bonita de colores lilas. Deja tu like, etc. Y nos vemos en el próximo. Chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal. Que próximamente ya se viene el reto 30 días, Oscarito. 30 días a dieta. Es un reto fitness, no es a dieta. Me vas a poner a dieta, maldicho. A ti sí, a mí no. Yo voy a comer bien. Y yo. Que os quiero un montón. Que gracias por el apoyo este año se vienen cosas muy guays, muy nuevas y con gente diferente. ¡Ahí la deja! Uy, 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 amor. Espera, que esto no lo saben. Nada, que tengo una sorpresa para ti. ¡No digo nada! Espera. Me has comprado morcilla. Te he comprado una cosa muy grande. O chorizo. Que no se puede transportar. ¿Churizo? No. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!